Hoy es 10 de junio del año 2023, es la sexta caminata del año, estamos en la vereda El Lembo, municipio de Casabianca, Tolima, venimos desde el Fresno y otros amigos vienen por acá también de otras poblaciones, de Herbeo, Tolima, que ya nos van a contar, y empezamos con el anfitrión aquí, el concejal de Casabianca, vereda El Lembo. Rubel Castro, vereda El Lembo. Hola, saludos para todos. Número 2, Erick Carango, del municipio de Herbeo. Precandidata a la alcaldía. Buenas tardes, Diana Carolina Osorio Arcila, precandidata a la alcaldía de Herbeo. Seguimos. Buenas tardes, soy Alberto Galeano, de la vereda Angulo V, presidente de la Junta de Acción Comunal. De Herbeo. De Herbeo. Sergio Quintero, de Herbeo, Tolima, vereda El Plan. Caterine Marín, vereda El Plan, municipio de Herbeo, Tolima. Andrés Macías, de Fresno. Señor Hernando Gallo, de la Aguaita, Tolima. Aguaita, Fresno. Vengo de Herbeo, Tolima, soy el conductor de La Esperanza. Soy Herbeo, de la vereda Esperanza. Vengo de Herbeo, de la Esperanza, me llamo Mariana Cortá. Hola, buenas tardes, Diana Lorena García. Buenas tardes, Miguel Gaviria, de la vereda Esperanza, en el municipio de Herbeo. Ahí está la pólvora que Rodrigo Pérez nos trajo. Está de cumpleaños hoy, Rodrigo Pérez. Vamos a celebrar el cumpleaños. Adiela, de Herbeo. Mónica Andrea, de la vereda Esperanza, de Herbeo. Fernando Aguaita, de Fresno, Tolima. Gracias, don Hernando. Eder Cruz, de Fresno. Gracias, don Hernando. Buenas, del municipio de Herbeo, presidente de la vereda Curvitán. Rogelio Cortés, de la vereda La Esperanza. Buenas tardes, Laura Valentina, de Herbeo, Tolima. Buenas, Mario, desde Pereira. Desde Pereira, Mario es de Manzanares, viene con su esposa que es cantante, ella se nos adelantó. Buenas, Nelson Marleni, de la vereda La Esperanza, Herbeo. Néstor García, del cartel Casabianca. Sí, muy buenas tardes, Adela Londoño, desde Herbeo, Tolima. A ver los otros que vean, los otros que se me faltan, a ver. Yuri de la vereda Curvitán, de Herbeo. Yo ya me presenté. Ya se presentó, ¿quién me falta? Mario, el muente de la vereda La Arenillo, Herbeo. Doris Aguirre, de la vereda La Esperanza, Herbeo. A ver, la niña que está por aquí, ¿cómo se llama la niña? Simón, ¿quién de la Marín? ¿Eso, Simón? ¿De Herbeo, de Herbeo, Simón? Elmer Bonilla, la vereda La Esperanza. Elmer Bonilla, cantante. Un aplauso, a ver, un aplauso, una bullita. Oiga, bienvenidos a la vereda, la mejor vereda del mundo la llamo, pero ustedes también en la vereda La Esperanza. Los veo muy parecidos a las actividades que hayan aquí, muy unidos, trabajan muy parecido a lo que hacen aquí, para que se den cuenta cómo es esta vereda de Lembo, a pesar de la distancia, de las dificultades de la vía, cómo trabajan de harto para la comunidad. Qué bueno que están aquí con nosotros y allí seguirán llegando más personas de Casabianca y de otros municipios vecinos y esperamos más artistas. Saludos desde la vereda Lembo de Casabianca, Tolima, hoy en la sexta caminata del año. El próximo mes, si nos pueden acompañar, vamos para Manzanares, para mi tierra, vereda Llanadas. Allá estaremos. En el mes de agosto, en Fresno, Tolima, y en septiembre para Villahermosa. Ahí les queda muy fácil. Pasamos por Herbeo, Tolima. Pasamos por Herbeo. Bueno, un abrazo para todos, una bullita para irnos.